Estamos en Paradero Perú conversando sobre educación con Ricardo Morales. Él es actualmente presidente del FONDEP, que es el Fondo de Desarrollo de Educación Peruana. Antes ha sido presidente del Foro Educativo y también presidente del Consejo Nacional de Educación. Y con Patricia Correa, jefa de la Oficina de Coordinación Regional del Ministerio. Ricardo, estábamos justo hablando del gran tema de la comprensión lectora y en general de los aprendizajes. Y tú decías que ahí el maestro tiene un papel clave, ¿no? Entonces, ya, la pregunta cae por su propio peso. En todo proyecto, en todo gran esfuerzo educativo, en todo gran esfuerzo de reforma, ¿no? El maestro es una piedra angular, ¿no es cierto? ¿Crees tú que se están haciendo todos los esfuerzos porque en verdad sea la piedra angular? Porque a veces me da la impresión que la piedra angular son los muros de la escuela. O sea, se cree que es construir una escuela, ¿no es cierto? Tener físicamente una escuela. No es que me parezca mala, me parece bien, pero no se considera que la clave es el profesor que está dentro, ¿no es cierto? O los profesores que están dentro. ¿Qué crees tú que se están haciendo los esfuerzos necesarios? ¿Cómo ves esto? Bueno, todo depende de cómo se está orientando la comunicación. Son habilidades comunicacionales. El niño va a tener que aprender a expresarse, a comunicarse, a dialogar, a poner también sus inquietudes, sus cuestiones, ¿no? Pero, por otro lado, es indispensable también que el maestro se cerciore si es que en realidad están entendiendo o no. Eso tiene mil formas de hacerlo él, mil formas de hacerlo. Y solamente cuando vea que los chicos están comprendiendo bien, son capaces de expresar lo que han leído, son capaces de contar la narración que le han puesto, entonces estamos en un buen camino. Es que los niños aprendan, es una inquietud que también tiene este foro educativo, que es una institución antigua y que ha puesto como uno de sus fines, ¿no? Ahora, Patricia, siguiendo con el tema maestro. Maestro, claro, un buen maestro entiendo que es como se dice un maestro en el aula, ¿no? O sea, es que trata a sus alumnos de una forma determinada, el maestro que maltrata a sus alumnos o que no tiene química con sus alumnos, ¿no? O que también no tiene el respeto de sus alumnos. Un maestro que no tenga condiciones mínimas de vida, ¿no? O sea, el sueldo y en general condiciones generales de vida adecuada afecta pues la calidad del maestro, ¿no? Es muy evidente. Se planteó la carrera pública magisterial, pero entiendo que los 300, 350 mil maestros solamente han ingresado 25 mil, ¿no es cierto? Entonces, es muy poco. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿En cuántos años? ¿En 10, 12, 15 años? O sea, lo que ya es pues me parece toda una generación y algo más de jóvenes peruanos, ¿no? Bien, yo creo que una de las primeras cosas que sí hay que decirlo también, la gestión considera y consideró desde el principio que el maestro no es un enemigo, el maestro no es el culpable de todo. Hay otros componentes que responden a otras condiciones y diferenciar además con factores que políticamente también pueden luego verse como un análisis distinto, pero es con los maestros que se va a hacer el cambio. Y muy bien lo he señalado. Se requiere que el maestro tenga las condiciones también emocionales, anímicas, de soporte, pero también profesionales. El maestro tiene que ser reconocido como un profesional. Creo que en los últimos años ha habido toda una corriente también que se ha lamentablemente mirado al maestro de otra manera. Yo creo que se ha satanizado el maestro. Yo no estoy diciendo que todos los maestros sean una joya, que no haya que hacerle crítica. Por supuesto que sí, pero también ha habido una satanización del maestro. Y esa es la decisión que toma la gestión, es decir, no, es con los maestros con quienes vamos a hacer el cambio. Y con ellos entonces tenemos que mirar la integralidad. Y eso se, si bien es cierto, se ha hablado de un componente como la ley de carrera pública, de hecho estamos hablando nosotros de una política magisterial. Y una política magisterial... ¿En qué consistiría? Dame dos. Dos ejemplos concretos. Formación docente. Hay todo un tema de revisión y de fortalecimiento de lo que es la formación docente que no implica solamente una capacitación, sino un acompañamiento permanente. O sea, un seguimiento a ese maestro. Es un seguimiento, pero desde la... Con supervisores, con... Acompañantes, que es la figura que ahora además se está incorporando, nunca estuvo en la carrera pública, se está incorporando. Por ejemplo, porque estamos mirando no solo al docente solo, sino a su entorno. Entonces eso luego se va a traducir en la ley, efectivamente, que además incorpora nuevos elementos... Esa es una. ¿Y qué otra línea más? El otro componente ya es el propio desempeño en el aula. Que eso significa además evaluación. Los maestros nunca han dicho que no quieren ser evaluados, salvo algunas opiniones de algunos sectores que uno puede... No puede generalizarse. O sea, que sería evaluar al maestro en el aula. Así es. ¿Y quién evaluaría al maestro en el aula? ¿Qué es el desempeño docente? Es parte de la propuesta que ahora se está trabajando en el marco del buen desempeño. El Perú es uno de los países, no es fácil. Ningún país... Uno mira las experiencias en el mundo, cómo se avanza en el desempeño, cuáles son los indicadores que hacen que vea que un maestro sea bueno. Uno, efectivamente, son las propias evaluaciones. Pero hoy en el país nosotros tenemos solo una evaluación, la de segundo grado. La evaluación censal que se aplique en segundo grado a los niños. Y entonces, por lo tanto, evaluamos a los profesores de ese grado. ¿No? No se evalúa. Nosotros necesitamos, y en eso estamos avanzando en la propuesta que ya se inició, porque esa es una decisión de política también, es cómo en el aula podemos mirar al maestro y decir que este es un buen maestro. Pero además, la necesidad de que no sea una evaluación punitiva nada más. Digo nada más porque las evaluaciones tienen que tener consecuencias también, que no solamente son punitivas, sino que es fortalecer las capacidades del maestro. Es decir, si identifico que el maestro está mal en una competencia, la tengo que reforzar. De acuerdo. No tengo que sancionarlo. Pero si veo que hay otros componentes del propio desempeño del maestro que no le permite... El que no pase una evaluación no significa que sea una mala persona. Puede no ser esa su vocación, ni necesariamente donde mejor se desempeñe. Puede otras carreras, puede tener otras posibilidades. Pero lo que necesitamos es que los mejores maestros estén en el aula. Que tiene un componente del manejo de contenidos, pero tiene un componente emocional de relación con los estudiantes. De acuerdo. Ahora, otra cosa más. Otro ámbito. Es en general el asunto de la escuela pública. O sea, creo que hoy día está comenzando a haber una proliferación de escuelas privadas. Algunas de muy mala calidad. Tengo la impresión, ¿no es cierto? Algunas buenas. No hay que discutir. Pero algunas de muy mala calidad. O sea, lo bueno y lo peor. Exactamente, exactamente. Y los padres creen que porque es, bueno, en todos los lugares privados, hacen un gran esfuerzo, un gran desembolso para que sus hijos estén ahí. Porque, bueno, esperan que con justa razón que la educación pueda ser un factor de ascenso social, de una vida mejor. Que, bueno, eso es muy comprensible y además no es nada nuevo. Y ahí hay una experiencia positiva, ¿no? Que yo quiero ver cuánto se puede replicar. Es el caso de Fea Alegría, ¿no? En la escuela pública. A mí me da la impresión, por lo que yo he conversado, es que hay, digamos, sectores, no sé si llamar, de clase media, incluso con menos ingresos o más populares, digamos, que entrar a los colegios Fea Alegría es un objetivo. Porque saben que los colegios Fea Alegría dan una educación de mejor calidad que los otros. Entonces, ¿qué hace Fea Alegría que no están haciendo las otras escuelas públicas? Porque Fea Alegría, aunque está manejada, administrada, digamos, por la Compañía de Jesús, o sea, por los jesuitas, es una escuela pública. O sea, es con recursos públicos. Es un convenio hecho entre el Estado y la Compañía de Jesús. Entonces, ¿qué está permitiendo que esto funcione mejor que la escuela pública normal? Tú mencionabas hace un momento, perdón, la necesidad de una gestión adecuada. Exacto. Yo creo que eso es lo que pone el movimiento Fea Alegría, de cuestionar bien las escuelas, vigilarlas bien. Hay una filosofía también, no solo cristiana, sino en general pedagógica, que en realidad ayuda a que los maestros se sientan respaldados. De modo que ese sentido creo que es lo que hace la diferencia. Comparas tú un colegio de Fea Alegría y un colegio público, te das cuenta que lo que marcha mejor el colegio de Fea Alegría es la gestión bien llevada. De acuerdo. Eso es lo que hace la diferencia. Pero antes de terminar, yo quisiera que comentáramos también un poco lo referente a foro educativo. ¿Qué tal, Ricardo? Si hacemos una pausa y retornamos al bloque final.